bueno gente aleatorios de 4 versus 3 con la iso de poder absoluto hardcore v 3.1 modificada por ultimato mega xeno y creada por el innombrable iso hardcore que es eso iso peligrosa dificultad aumentada gente y barras de vida adaptativas mínimo 3 máximo 21 4 versus 3 ganaré yo espero que sí a ver los aleatorios aquí lo veis barras de vida de 3 a 21 y son con dificultad aumentada y por qué lo digo mejor enseñarlo así no en el primero para mi equipo será normal conocí bien gogetta super saiyajin 5 mystic 12 barras de vida está bastante bien el segundo para mi equipo será normal conocí alfa omega shenron dragón maligno 10 barras de vida bueno el tercero para mi equipo será normal conocí que es la super saiyajin 20.000 con 12 no está mal y el cuarto y último gracias a gregory garcía romero será normal ahora bien el chetado por favor con uno sí bien este es un seguro de vida gente por cierto cuatro personajes y cuatro fusiones y muchos dirán señor jota no se está equivocando con voz de apu porque los malignos tienen voz de apu pues no porque alfa vega shenron es una fusión ya que él absorbió o se fusionó con los otros dragones teniendo sus esferas así que chito en malignos es una fusión también pues nada 12 10 12 y 15 puntuar mi team y entiende la cpu abajo en la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estreno venga fin me convence este último a ver 3 para el tiende la cpu normal conocí vegetto super saiyajin 4 ultra distinto dominado 100 barras de vida muy asequible el segundo para el tiende la cpu serán normal conocí y esto ya pica broly super saiyajin 20.000 15 barras de vida y se cumple lo que yo digo muchas veces donde hay un gogueta y un broly donde hay un broly hay un gogueta se persiguen gente y el tercero y último para el tiende la cpu serán normal conocí vegetto super saiyajin 10 poder prohibido muchas fusiones no todos son fusiones menos el broly vale 6 15 y 9 puntual el tiende la cpu y el vídeo también claro el gas fin y le damos a infierno y pierdo original cuidado antes de comenzar traguito de agua que voy a dar la mejor dicho de coca cola que voy a dar mientras vosotros dejéis un licazo me gusta manito arriba de toda la vida o suscribirse a los comentar a los canales del comentario fijado y ponéis un hashtag el señor jotaro sueña con fusiones y donde hay un gogueta y un broly tengo que hacerme una lista de hashtag traguito de coca cola venga sin más preámbulo vamos infierno y comenzamos vamos y nada recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discord seguidme por los tres lados suscribiros a este canal si no lo estáis con campanita para que para que youtube os avise de cuando esté en directo suba vídeo y nada si queréis apoyar más al lado del botón de suscribirse tal de unirse a haceros miembros si podéis y estáis obligados hombre a haceros miembros si podéis y si queréis a gente vamos me tendría que haber tocado primero tío el el gogueta infinito que por cierto el gogueta infinito vaya diferencia no lo manda la cuna en un momento el gogueta infinito y el broly 20.000 tienen las mismas bajos de vida que son 15 oye esto está roto este coqueta no debería de quitar tanto le quita un montón al broly ese estáis o está rota gente cuando termine este gameplay esperemos que llegue a ocho minutos minutos y en este long directo se entera de lo que hablo cuando termine este gameplay levantamos cinco minutos de sonidos a última de omega xeno a nicolás este gogueta super saji 5 mystic no debería de quitar tanto le quita un montón ese broly bueno a ver que por mí mejor esto huele a humillatorio por la mañana no oye vale para ti está totalmente roto este personaje que me es por mí perfecto pero macho aleatorio es cortísimo la retención de audiencia del señor jaro se va a la cuna para ti se cubrió lo que ha hecho nicolás con esta iso es juntar la locura la sorpresa de la iso de poder absoluto qv4 en esta v 3.1 que ya conocemos la ha vuelto creéis estáis o gente aparte de ponerle la dificultad pues nada no me esperaba esto para nada sonido de cerdito pero hice un humillatorio muy fácilmente es verdad no me lo esperaba me he quedado crazy tío voy a enseñar la dificultad para que veáis que todo está correctamente bien ajuste de batalla tiempo de un infinito dificultad supreme locutor 2 ha sido transformaciones quitadas y ajuste del mapa no dejo el mando encima de la mesa pillo el pollito y sonidos para nicolás esto no da para ocho minutos así que nada espero que se haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de la que lo compartes con vuestros amigos y os suscribes al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo suba vídeo y nada espero que salgan aleatorios más largos nos vemos bye bye